Bueno, primeramente quería darle gracias a Dios y a todo el público que vino, que nos apoyó. Fue una linda experiencia haber jugado con Melo, que es el número uno del mundo en doble, y de Molinera es el 35. Y para nosotros es una experiencia muy grande y también una forma para poder medir nuestro nivel, si podemos ser buenos en la modalidad de doble, y así prepararnos para poder dar un punto a nuestro país en otras ocasiones. Fue una pareja muy dura, nosotros vimos nuestro mejor, y yo de mi parte estoy contento, también con mi compañero, porque dimos lo mejor y jugamos muy bien. Ellos no ganaron, no perdimos por errores ni nada de eso. Ellos mostraron su nivel, y nada, como dije, darle gracias a Dios por mantenernos bien de salud, esperamos que debo de un punto a la serie y nada, hay que seguir para adelante. ¿Qué es el reto de asumir en este lugar en el doble? Bueno, primeramente, buenas tardes. No, sin duda creo que fue una experiencia inolvidable. Creo que voy a tener siempre en mi corazón jugar contra Marcelo Melo, que es número uno del mundo, y creo que nunca en tu vida vas a tener la oportunidad muchas veces de enfrentarte con un gran jugador como él es, sino afuera de la cancha, como adentro. Y también le quiero dar las gracias al público, que el ambiente estuvo increíble hoy, muy contento con José Eduardo, que jugamos un grandísimo tenis hoy. Y creo que sin ellos, sin nuestros entrenadores, sin el público, no hubieran jugado tan bien como jugamos hoy. Y no, claro, creo que este fue un gran punto. Fue mi segundo partido ahora de Copa Davis, que debuté, y creo que me está dando bastante confianza para mis próximos debuts, y más para la modalidad de dobles con José Eduardo. Creo que hacemos buena pareja, buena química, y sin duda espero más para el futuro. Bueno, o sea, no creo que he confiado, pero sí fuimos a jugar para divertirnos, para entregarlo todo, o sea, sin nada que perder, pero, o sea, como te dije antes, creo que jugamos muy bien, no pudimos ganar lastimadamente, la moneda no estuvo con nosotros, pero creo que estuvo muy cerca, y creo que un punto decidió el primer set, y el segundo fue un break solo, o sea, que estuvimos muy cerca, la verdad. Bueno, yo no creo mucho en realidad tanto de que, de cuando me dicen, o sea, yo lo tomo, pero me sale por otro oído cuando me dicen, tú no tienes nada que perder, yo siempre entro a la cancha a dar lo mejor de mí, y confiando mucho en mi nivel. En realidad, yo no le veo mucho tampoco, aunque sea el número uno, que yo no tengo nada que perder, yo entro a la cancha a ganar, y bueno, lamentablemente ellos jugaron mucho mejor tenis hoy, y hicieron mejor por su experiencia, en los momentos importantes, y nada, en realidad estoy muy contento también de que nos hayan dado la oportunidad, y hayan confiado en nosotros, para un punto tan importante como lo es este, y nada, hay que seguir para adelante. Bueno, la verdad creo que fue una increíble experiencia jugar mi segundo Grand Slam, este fue el primero del año, y creo que sí, o sea, muy contento por ya estar directamente en el cuadro principal, en todos los Grand Slams por este año, y lo aprovecho a máximo de esa experiencia, vivir con los grandes, o sea, compartir con ellos, y no, la verdad que muy contento, y eso es, bueno, creo que el gift que me da para el trabajo duro y disciplina, o sea, y nada, espero que me siga soñando más y jugar más Grand Slams este año. Bueno, creo que este año voy a seguir jugando más Juniors, y mezclarlo con futuros, ATPs, y bueno, mi meta, con mi equipo de trabajo y todo, es creo que terminar por lo menos Top 5, Top 10 Juniors, y como te dije antes, creo que jugar todos los Grand Slams este año Juniors, y mezclarlo con futuros. Yo, en realidad, esta semana era mi quinta de pretemporada, o sea, yo no había terminado pretemporada, pero la aproveché mucho, seguía haciendo, trabajando mi físico igual como lo venía haciendo, menos ayer, porque ya había que tener un día para descansar, ya que nos dieron la noticia de que podíamos jugar doble. Nada, yo he venido entrenando muy bien, y todavía me quedan dos semanas más de pretemporada, y salgo a principio de marzo a California, dos semanas, y después tres semanas a la Florida, son todos futuros, dos de 25 y tres de 15. Y nada, estas dos semanas aprovecharla al máximo para terminar de prepararme lo mejor posible, y dar lo mejor de mí, y tratar de meterme en el ranking que quiero para este año.